La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la CONRED, ha puesto varios tipos de alerta, sigue emitiendo boletines informativos y principalmente alertando sobre el tema de las lluvias. Recordemos que en Guatemala hay diferentes tipos de alerta, hay alertas nacionales, municipales, alertas también departamentales y sobre todo institucionales. En este caso, la CONRED, como es una institución, se encuentra en alerta amarilla. Sin embargo, a nivel departamental hay una alerta anaranjada. Usted lo puede observar acá a través de este mapa que nos envía la CONRED, alerta anaranjada en Escuintla y Xuchitepeque. Veíamos hace algunas imágenes de fuerte lluvia en el municipio de Palín, en el departamento de Escuintla, y es por ello que se ha impuesto esta alerta anaranjada en Escuintla y Xuchitepeque. Mientras que la alerta amarilla en Altaverapaz, en Totonicapán, en Quiché, en Sololá, Quetzaltenango, Huehuetenango, Guatemala, San Marcos, Zacatepeque y Zacapa. Hay alerta municipal amarilla en Misco, en Guatemala, la ciudad capital, San José Pinula, San José del Golfo, en Petapa, Palencia, San Pedro Ayampuc, San Pedro Zacatepeque, siempre en el departamento de Guatemala, San Vicente Pacaya, Villanueva, Villacanales y Amatitlán. Mientras que la CONRED, como les dice, hay coordinaciones con las coordinadoras departamentales, municipales y locales, como es la CONRED, la CONRED y la CONRED. Hay alertas, como les indicábamos, en este caso, locales, departamentales y sobre todo nacionales. Así que es parte de lo que informa la CONRED en esta temporada de lluvias y estados de alerta en diferentes lugares. Hay alertas anaranjadas, amarillas y rojas. Gracias a Dios no hemos llegado a ninguna de estas alertas rojas para que la población, lo único que se está...